Vamos a enviarle con gusto el corridito del Troquero y la Muerta ¡Ahí va! Hasta parece que ya estaba pillado Señores, pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a Troquero en la sierra de Choicillo Pa' que la cante la gente por allá Al cruzar la cuarta raya de Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa, el Troquero levantó Le preguntan por su nombre y que a qué rumbo llevaba Vengo de Eber y mi familia, que ella espera mi llegada Pa' que le suban al ruido todos esos albañiles que traen la canción a todo lo que da, compa Gaby Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas que se debizan allá Es el rancho de mis padres, ahí me voy a bajar A los tres o cuatro días, el Troquero regresó Se detuvo y paro el car y por ella preguntó Señor pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca, hace un año que murió Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Lo que le pasó a otro que, que le dio raíz a una muerta Ahí quedamos Eso pues, ahí quedamos complaciendo esta noche este bonito corrido Sale, adelante